Sí, sí, exacto. Vamos con este colegio porque, al parecer, estudian, indican, sin auxiliares, sin terapistas, cuando obviamente los menores lo requieren. Rosa María Cabrera está en el lugar y está con los papás que están indignados, ¿no? Rosa, bienvenida. Buenos días, Rosita. ¿Cómo estás, Julio? Mari, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos llegado al colegio San Antonio de Carapongo, el CEBE que prácticamente está abandonado. Es un elefante blanco porque ustedes pueden observar qué bonita infraestructura, grande, moderno, ¿no? Muy bien, adecuado para que los niños estudien. Sin embargo, no hay profesores, no hay docentes, auxiliares, terapeutas que puedan atender a estos niños. Son más de 53 alumnos que prácticamente solo estudian con cuatro maestras. Y esto realmente es indignante. Están llenas de dolor muchas madres. Yo quiero conversar con una de ellas y le pido que me cuente usted cómo, mamita, por ejemplo, parte de su historia. ¿Por qué vemos que aquí las mamás hacen de auxiliares, hacen de profesoras hasta de limpieza? Así es, señorita. Buenos días. Mira, yo tengo una niña con dificultad diferente que muchas veces es el primer tiempo que le traigo al colegio porque muchas veces he estado pidiendo vacancia pero no me recibían porque decían que no había docentes. Pero un día me recibieron acá y veo la realidad que no hay docentes, por eso hay muchos niños en espera que necesitan. Pero nosotros estando acá también estamos acá trabajando de auxiliar, de limpieza, de... Ahora, yo te comento a lo, Julio Mari. Acá tenemos niños que tienen diferentes habilidades especiales, niños con síndrome de Down, niños autistas también. La señora me decía que su hija hace un tiempo convulsionó. Imagínate, una niña convulsionando y que no hay alguien que le auxilie, que le apoye. ¿Usted cómo se siente al ver esa realidad? Me siento con una impotencia tan grande que tanto el Estado del Ministro de Educación nos ha abandonado a nosotros porque nosotros tenemos acá siete años de C.B. Carapongo. Y dos años con un colegio de nueva estructura pero todo abandonado. ¿Por qué? Porque no hay docentes, no hay terapeutas. Mi niña ha sido varias veces desmayada y no ha habido enfermería, no ha habido nadie quien me auxilie. Ahora, prometieron desde la gestión del expresidente Castillo que iban a inaugurar este colegio, ese C.B. Sin embargo, hasta el momento prácticamente en el Ministerio de Educación no conocen esta escuela. Aquí la mamita, quiero conversar con ella porque también me contaba parte de la historia que usted pueda decir miren, aquí hay materiales educativos, aquí tenemos laptops, computadoras para que los niños aprendan pero todo eso se está empolvando. Usted me dice que nadie lo utiliza. No, es que no se puede utilizar porque no hay personal de seguridad. Entonces no podemos sentirse ese espacio para los niños. Se tiene guardado sin utilizar cuando nuestros niños necesitan, necesitan aprender, necesitan integrarse a la sociedad pero no se puede porque no hay personal, no hay profesores, no hay limpieza, no hay seguridad. ¿De qué sirve tener un castillo si no se puede vivir en él? Imagínate, tenéis que bonito colegio, Mari y Julio. Observen muy bien. Tienen supuestamente talleres de fútbol, de danza, van a aprender muchas cosas pero si no hay maestros, ¿cómo? Esa es la pregunta. Ahora, más allá de los materiales educativos, estamos hablando de esas tres terapias. Quiero que mi compañero Javier Minaya pueda enfocar. Hablamos de terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Yo le pregunto a usted, caballero, mejor entonces dejamos a nuestros hijos en la casa, que no aprendan nada. Sí, sería lo óptimo porque acá en realidad corren más peligro porque es juntar a 15 niños que son de repente hiperactivos con una sola persona que los controle. Es imposible. ¿Cómo es posible, Julio, que tengamos... Exactamente, ¿cómo es posible la indignación de los padres que están allí y que piden, por favor, que haya algún tipo de ayuda? Se han reunido, acá vemos un grueso cantidad de padres de familia que están con esos carteles pidiendo, ¿saben qué? Lo que queremos es que estuyan nuestros hijos con sus terapistas, con sus auxiliares, hacer lo justo, lo que le corresponde. Gracias por escribir a la edición matinal.